A las 8 de la noche de hoy viernes se dará el pitazo inicial para dar vía al 35º hexagonal de fútbol del barrio La Floresta. Ya tenemos el inicio del torneo del hexagonal de fútbol categoría abierta con los partidos de Refresistema contra Yondó, que es el actual campeón de la categoría abierta de este año. Y para el sábado tendremos la inauguración a las 5 de la tarde con el equipo de Fran Fútbol Club contra el equipo de la UCC. Y para las 7 de la noche tendremos zarzal contra el equipo de la vieja guardia. 16 equipos se preparan para participar de este tradicional torneo que cada año atrae a propios extraños por su alto nivel de competencia. Aparece muy bueno porque hay muchos jugadores, muchos jugadores, muchos sardinos que están saliendo que son unas balas y para tener en cuenta para el equipo de Alianza Petrolera. Así mismo se desarrollarán los torneos mayores de 40 años, entre otros, que reúne a grandes deportistas del fútbol porteño. Ya para el miércoles tendremos partidos de 40 años, iniciamos el de 40 años con partidos como el de combo de Sabes contra el BAC, radiólogo. Y a segunda hora tenemos a Fría contra el combo de Puche. Para el viernes de la otra semana también iniciamos con el campeonato mayores de 50 años. O sea, son tres hexagonales que hacemos a finales de año. El sábado será la gran inauguración de este hexagonal del barrio La Floresta.